Hola y bienvenidos vídeos espectadores, un día más, soy Kotara y hoy os traigo Pokémon Mystic, mierda, aún así Mystic Silver, no sé por qué me he tragado pensando que le había dicho mal decir Mystic primero, no sé, se me ha dado la olla, ya sabéis, episodio 10, vale, ahora toca lucha contra el rival, en teoría al salir, eh, he dicho que íbamos a luchar, aquí está, vale, hierba mental, la marihuana ahí, bueno Kotara, quiero ver de lo que eres capaz, yo jade, futuro campeón de YOTO, te reto a un combate. ¡Vamos! Y me haga agotar ya es violación continuada. Bueno, ya, ya, ya pasó, ¿vale? Bueno, Kubon a tomar por culo. A llorar a tu mamá. Ah, no, que no tienes. Teilo. ¿Qué tengo contra Teilo? Vamos con mi Teilo, a ver, ¿cuál Teilo contra Teilo? Vamos con Fran, pero lo envenenamos. Vamos con Fran, pero lo envenenamos. Vamos, vamos, vamos con Fran, pero lo vamos a envenenar. Un poco de energía Cuidado Los críticos Ahí están Y somos propensos A recibirlos Bien Hemenenado la primera Me gusta Muy bien Franpro Ya ves que buena baza Tío No quita todo lo que debería No sé Vamos ahí Que me quita bastante Como me haga un crítico Me revienta Menos mal que no es un Loki Y me la pela Pero si fuese un Loki Lo habría quitado Le voy a dejar a nada de vida Que asco Ah no Lo he matado Perfecto Muy bien Franpro Has ganado el sueldo hoy Has ganado el sueldo Niebla clara No me acuerdo que hacía Creo que Lo he quitado Los Los estados Aquí Niebla clara No me pone que hace Como no sé que hace Y no me lo pone Que le den Me parece que era algo así O sea que Pikachu Pues sí Contra Pikachu Tengo a Enar Y a Paula 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 tiene más nivel Pero a Enar La atrapamos antes ¿Qué probamos? Vamos a probar a Paula Que tiene hueso palo Creo que Enar No tiene ningún ataque tierra Así que vamos a probar Un poco a Enar No a Paula Perdón Teníamos Teníamos que haber usado Enar Porque así sería Como matar a su Alter Ego Porque Enar Tiene una foto De Raichu Pero bueno Da igual Usamos a Paula Está matando a su mejor amiga A hostias Con un palo Dios Representarlo Por favor Dale ahí con un palo Mientras la otra Está en el suelo Llorando Déjame en paz Te voy a matar Pero vamos a usar Un poco a Enar Vale Está a poco nivel Lo voy a tener que cambiar En mitad de la pelea Pero al menos Gana experiencia Hostia El Puchina El 19 Damos envenenarle Desenrollar Piquito Una vez más Rapidez No está mal Rapidez Que es el más fuerte Porque lo voy a tener que retirar Muy poco tiempo Así Otro golpe Lo tengo que retirar No, mira Ataca arena No me falles Ah, Rapidez no falla Se me había olvidado Que he usado Rapidez No, que Rapidez no falla Se me había olvidado Que he usado Rapidez Que es aún peor Que se te olvide eso El ataque que estás usando Bueno Es momento de usar A Assassins o Amanda Vamos con Assassins Vamos Bruce Sacapecho Tiene que haber sacado Igual Amanda Pues es más rápida Vale Sigo siendo más rápido Que él Porque si no El mordisco Me puede hacer retroceder Ya está Bruce sacando pecho Tío Se quiere lucir Siempre Un golpe crítico A Transportful Es un chulito Bruce Aquí mando yo Y punto Busca objetos Vale Vamos a curar Y seguimos Si Cúmeramelo Guarrilla Pelirrosa O Pelimagenta Lo que seas ¿Verdad? Ya sé ¿Dónde estamos? Si 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 Arriba Esta Donde en el juego Original Al final te daban las anillas milagro. Ya sé dónde estamos... No, la tico hace pa. Ahora le van las niñas ratas a Death King. Vamos a tener que cambiar, que Death King ya está muy leveleado. Vamos a poner a Enar para subir de nivel y le cambiamos luego a Franpro o a Amanda, depende de qué nivel tenga, porque a Franpro también hay que subirlo un poco. Está al 18, vamos a cambiar a Amanda. Porque a Franpro... ¿Veis? Letra pequeñita de repente. Mini letra. Madre mía. Vamos con ataque ala. ¿Qué tiene esta? Bien, ataque ala va bien. Luego le hago un ataque rápido y ya está. Bueno, en verdad no hace falta ser más rápido. Vale, bien. Ya está. Amanda también está bastante bien, eh. Puca defensa, pero bueno, es típico de Lost and Low y ya está. No suelen destacar por su defensa. Eh, pero no me has atrapado Pokémon, me hay que atrapar. Un Marip. No lo voy a usar porque ya usé en Titan... un Anfaros, pero bueno, no está mal tener un Marip. O sea, me he atrapado. Si no me equivoco compré Poké Ball Super Bowl y eso. Además con Poké Ball que le he podido bajar allí y es el otro que me gustaría ver al Vale, vamos al capítulo anterior, ah y aquí no puedo ver los comentarios, esperad un segundo, que mire, que mire, que mire, a ver qué modo te pongo, mi canal, vídeos, Pokémon, episodio 9, a ver qué comento por aquí, quarterback ya tiene, Frank Pro también, pues le voy a poner a Jaime, que Jaime no tuvo, Jaime Genner, así que le voy a poner, lo voy a poner, Jaime Genner, y ya está, no sé ponerle Genner o Jaime, tío, eso Genner, no, sí, Genner, pues le voy a poner Genner, porque es que Jaime, me gusta más poner apellidos o algo que destaque, porque así sabéis que sois vosotros, porque luego siempre está lo típico, mira, es mote Juan, es mío, no, yo también soy Juan y también con mente, es mío, en mi canal es pequeño y no pasa, pero, así sabéis seguro que no ha sido, no creo bueno, tengo corte, aquí es donde te daba la semilla milagro del tío en el original, gordo, y aquí está lo del puzzle que estará aún, la ruina salta, será el mismo puzzle superpotion, vamos a esta misma, reconstruida, ¿está ya reconstruida? ya está reconstruida, entonces, ¿qué hago? No puedo hacer nada, la otra, a ver, ya me saldrán un Ous aquí, a ver, pues sí, ya salen un Ous, a ver, pues ya está, pues hecho, vamos por allí, vamos a enfrentar al tercer líder del gimnasio, igual no me padea el culo, pero yo que sé, aquí es otra ruta, hay que ir a Ciudad Malva a enfrentarse, seguramente no estará en el gim como todos, nunca estará en uno, ahora vamos a ver, y si está, pues me enfrento, que sea, lo, haremos lo que podamos, yo que sé, igual nos revienta el culo, o sea, voy a poner primero a Enar para subirle de nivel, a objeto, no, a enviar, ya está, ya está, que está, pues nada, a por él, a ver a qué nivel sacan estos, sacan 18 o así, ¿no? 20, chaval, me crujen, ¿eh? Tengo que le pelear, claro, y tengo dos tierras, que no les va a hacer efectos de ataques, hay 20, tío, no sé qué sacar, Assassin's que está evolucionado, al menos, que el otro también está evolucionado, ataque arena, vale, saca pecho, lo necesitamos, bro, oye, 14, ¿eh? No está mal, que me quite 14, joder, le quito muy poco, qué mal, vale, por Dios, necesitamos que... No, no, necesitamos que falles, necesitamos que le quemes, que sí, que te gusta jugar con la arena, pilloto, lo hemos pillado, que sepas que en la arena seguro que hay pipí de gato, madre mía, golpe crítico, di que sí, y quemado, ¿será Bru el mejor puto Pokémon que hemos tenido? ¿O seguirá siendo lo Luix? Lo averiguaremos. Lo averiguaremos, pero tiene pinta de que va a ser otro Pokémon legendario, como pasó un Rubio Mega con Luix. Corte de furia... Vamos a ver cuáles tiene. Mira, ¿podemos quitar tranquilamente el picotazo venenoso? No, 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 nadie tiene un veneno. Bien, Gru al 19. Vale, no, vamos al otro, hay que levelear. Venga, tú. Cierra el pico y pelea. A ver, que me saca también solo uno. Nocturne. Me lo voy haciendo desenrollar, a ver. Jodería, falla. Que sí, que ya has hecho reflejo. Lo que quiero es ir subiendo el ataque. Venga. No, sí, es que cabrón. ¡Qué cabrón! No. ¡Ah! ¡Dios! Ahí, assassins. Me va a hacer confusión o algo así, me va a joder vivo ahora mismo. Picotazo, vale. Ah, picotazo no quita tanto como... Ascoas, venga. A poco que le quites y ya salgo. Alboroto. Vale, va a hacer un alboroto unos cuantos turnos, así que podemos... Usar a Paula. No sé, no sé qué ataques tiene. Que va a resistir al alboroto. Defensa 40. Ataques, golpe cabeza. ¡Hombre, tiene golpe cabeza! No está mal. Yo creo que aguantará bastante. Bueno, vamos a usarla. ¿Qué? Sí. El reflejo, bien. Bien, se ha ido el reflejo, así que ya podemos hacer ataques físicos. Ya. ¡Madre mía, me ha matado un puto alboroto! ¿En serio? Me ha quitado toda la vida de un solo ataque. Vamos con Frank Pro. A ver si puedo al menos... ...envenenarle. No me lo mates, no me lo mates. ¿Qué dices, Kio? Me ha matado un golpe a todos. ¿Qué cheto está, no? Bueno, tiene nivel 20, a ver. Me lleva niveles, ¿no? Pero... Es que de un golpe, eh. A ver, a Amanda en teoría no creo que me haga tanto. Amanda también. Pues Amanda solo está en dos niveles por debajo. Pues nada, vamos con Defina, eh. Este no va a poder hacer nada, pero bueno. Lo único que puedo hacer es dormirlo. Es rezar porque no me mate ahora de un golpe, que lo más seguro es que sí. ¡No, mira! Defina lo aguanta, pero ha fallado. Vamos a dormir, pero... ¡Ay, que está con alboroto! No lo puedo dormir. ¡Oh! Bueno, entonces no lo mataba. Es imposible que matase al Nocturl de un golpe. Con cualquier ataque. Pues nada, hay que levelear, chicos. Ya me lo imaginaba, que en este gimnasio iba a tener que levelear sí o sí. Porque me llevan bastantes niveles. Pues nada, eh... Para mañana levelearé y ya está. Bueno, ¿me matas ya o vas a abusar? Parece ser que va a abusar. Oye, pues... ¡No! Ha fallado. Tío, si no fallase... Y no me hiciese alboroto hasta le podía matar. Pero... Ya está, ha hecho alboroto. Eh, ahora tiene pinta de que va a estar bien, eh. Tiene pinta de que va a ser un buen Pokémon. No tengo tiempo para subirlo todo el capítulo. Así que... Voy a dejarlo aquí ya, chicos. Bueno, por un minuto. Lo voy a dejar ya aquí porque tengo que subirlo rápido y irme a trabajar. Así que... Nada, eso es todo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.